¡Epa hermano, que Dios te bendiga! Mucho se habla de la reinversión o el embellecimiento de nuestra avenida Bolívar. Yo quiero recordarle al ciudadano gobernador que aquí habemos dos troneras gigantescas de huecos presupuestarios multimillonarios que quedaron atravesadas en todo el medio de la avenida Bolívar de Valencia. Carabobel lo sabe. ¿Qué propongo? Pues hagamos de estos espacios, mientras se soluciona el inmenso presupuesto para terminar esta obra, de unos gigantescos centros comerciales subterráneos. Porque ¿cuándo puede haber dinero para volver a lograr hacer aquí posible la continuidad del metro de Valencia? Obra para los valencianos, hoy día hecha un hueco de corrupción gigantesco. Aquí pudiéramos hacer locales comerciales privados y desarrollar estas áreas, buscar la manera, la forma. No es solamente el embellecimiento, la pintura y el ornato, que es importante. Es también poder borrar este pasado de corrupción que tanto daño le hizo al crecimiento de la ciudad, a los negocios y a los comerciantes aledaños de aquí que quieren seguridad y prosperidad, sobre todo seguridad jurídica. Y volvamos a tener espacios para el desarrollo económico de Venezuela.